Vamos a iniciar con el motor del carro, de tu Ibiza, que prácticamente es el corazón de tu vehículo, lo que va a impulsar tu diámetro. Hablamos que es un motor de inyección multipunto 1.6. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues seguramente has escuchado hablar que Ibiza tiene motor 1.6, Tarraco 1.4 y Cuprateca 2.0, por darte algunos ejemplos. Bueno, un motor 1.6 hace referencia a que es un motor de 1.600 centímetros cúbicos, de 4 cilindros. Estos 1.600 centímetros cúbicos van a ir divididos en estos 4 cilindros. Un ejemplo, 4 cilindros, en cada cilindro van a caber 400 centímetros cúbicos, ¿vale? Es un motor pequeño si te das cuenta, pero no necesitamos un motor más grande. Esto se debe a que la carrocería es bastante ligera. Ya hemos platicado un poco sobre las carrocerías MQV en otros videos y no requerimos un motor muy grande. Hay otras marcas, por mencionarte alguna, como Mazda, que maneja motor 2.0, o Kia, que en algún momento también maneja un motor 2.0 o 1.1, no recuerdo muy bien. ¿Vale? Entonces, esto se ve reflejado en el rendimiento de combustible. La realidad es que en nuestro SEA no necesitas un motor más grande porque la carrocería es ligera, es segura y es bastante deportiva. Entonces, ¿quedó clara usted? Muy bien, estoy sorprendido. Ok, vamos de este lado. Eso, hablando de motores. Segunda, tenemos luces completamente en LED. ¿Qué te beneficia la luz LED? A diferencia de otras marcas, es completamente una luz blanca. Ok, sí, te ayuda también a un rendimiento de combustible. Esto se va a ver reflejado. Por cada 100 kilómetros que tú recorras, se van a ahorrar 100 mililitros de gasolina. Están súper buenos. Y, bueno, también manejamos faros de niebla. Perfecto. Esto hablando, digamos, en el exterior. En el exterior. Diseño de Riner Rich. Es un rin bitono, bastante bonito. Algo que me gusta de la marca es que no son rines pintados. Así vienen desde fábrica. Son rines... Maquinados. Esto quiere decir que desde su fabricación, bueno, pues son pulidos. Sí, el tratamiento es muy distinto a que simplemente le pases pintura encima, por llamarlo así. Así es. Algo que mucha gente no se percata y creo que también es algo bastante importante en SEA, las llantas siempre son anchas. Esto se ve reflejado en tu seguridad, ¿no? Al momento de frenar el agarre, la adherencia. Ahí estoy. Pero Rich, es muy bueno explicando las llantas. Muy bien. La llanta se divide en, se puede decir, cuatro distintas posiciones. Te mide lo que es el ancho, la altura y prácticamente lo que es el diámetro del rin. Esta llanta, si no me equivoco, mide 195. ¿Qué quiere decir? 195 milímetros. Contra me parece 55, pero eso es, digamos, el porcentaje referente al ancho. Pero no me voy a meter con tanto detalle ni te voy a mares. Y el rin de este, de este Ibiza, es de 16 pulgadas. Después a lo mejor hacemos un video explicando las llantas. Sí, 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 su tratamiento, presión. Es súper importante eso de las ruedas, la verdad es que sí. Pero bueno, otro detalle en estética. Siempre carcasas en color gris independiente al color de la carrocería. Acabado, en aluminio, en puertas y un techo panorámico, por si te quieres poner romántico. O te gusta ir viendo, como copiloto, obviamente, como conductor, pues no lo puedes apreciar mucho. No puedes ir viendo el cielo. Pero tienes la opción de checarlo. Un techo completamente panorámico que se va a recorrer completamente. Ok, tenemos también los estribos de Excellence. Tienen ahorita una protección, por eso es que se ven como azules. Pero su color es en color zoom. Entonces, también se ven bastante bonitos. Voy a ingresar para checarte el interés. Pues bien, ya nos encontramos dentro del Ibiza Excellence. Y bueno, en primera instancia tenemos una pantalla completamente digital de 8 pulgadas con conectividad full-link. Que en lo personal me encanta porque créeme, te hace el día más fácil cuando vas manejando. Conectas tu teléfono a través del cable USB. Y puedes ir checando Google Maps, Waze, Spotify. O simplemente ir manejando y querer responder una llamada a través de los comandos en el volante. O un WhatsApp a través de los comandos de audio. La verdad es que eso está bastante padre. No necesitas ir con el teléfono en la mano, ir buscándolo. Bueno, sin problema lo puedes ir utilizando sin poner en riesgo tu vida. Que es algo súper importante. En segunda instancia, bueno, tenemos una llave presencial. Contamos, en cuanto a diseño, con un tablero completamente en blanco. Que le da bastante vista, al igual que en las puertas vienen en color blanco. Y hace un juego con la tapicería que viene en color negro con costuras en blanco. Y Rich ya está acomodado para mostrarnos cómo se siente el espacio si fuera en la parte de atrás. Sí, de hecho ajusté antes de pasarme este asiento. Me voy a sentar en la parte del copiloto y luego me voy a pasar atrás. La verdad es que si enfocamos aquí abajito, vengo a un puño de distancia. La verdad es que es el espacio muy bueno. A ver, Rich. Sí te podría decir que incluso voy sentado medio holgado. Así como si tuviera flujerita. Pero si fuera sentado derecho. Pues la verdad es que no quedo pegando con el cielo ni nada en absoluto. Yo mido un 80, entonces te va a servir de referencia. Es muy bueno el espacio. Hemos hablado de que la plataforma MQB es muy ligera. También es muy segura. Pero también aprovecha mucho los espacios. Entonces no por ser un hatchback te dejes guiar porque vas a decir. Ah, van a ir todos apretados en familia, mis amigos, cuando vamos de fiesta, ya sabes, ¿no? Se da. Tema de seguridad, pues tenemos seis bolsas de aire. Dos frontales, costado y cortina. Ahí estamos a notar y lo que es las frontales. El poste aquí viene con su bolsa de aire para cortina que llega hasta la parte de aquí atrás. Entonces, si yo voy en este lado y hubiera un impacto que obviamente uno desea que no suceda. Pues aquí llega una bolsa de aire que me protegería completamente, ¿no? Hablando del tema de seguridad también. Para los traviesos, los niños, los adultos inquietos. Tiene función antipinchamiento del cristal. Es de un solo toque, pero si alguien, por ejemplo, mete la mano, no lo vas a pellizcar. Entonces, tiene seguridad hasta en cristales. De hecho, voy a hacer un comercial. No sé si vio una marca que subió un videíto ahí de una niña que casi queda ahorcada porque, digo, fue imprudencia de los padres. Pero, bueno, la niña sacó la cabeza, subió en el vidrio y fue todo un rollo ahí. Entonces, sí, o sea, la verdad es que es algo que no se fijan, que no vienes preguntando si tienen esta función los vidrios. Antipinchamiento. Pero sí la tienen. Sí, entonces, estoy muy consciente de que el producto sí está un poquito más elevado de lo comercial, pero tienes seguridad por todos lados, tienes funciones muy buenas, es muy buena seguridad, aprovechas muchos espacios, lo vale completamente. De verdad, un Ibiza Excelente o cualquier Ibiza, cualquier set, es una inversión completamente porque incluso no te va a dar problemas en un largo periodo y tienes lo último en tecnología. Así es. Ahora recuerda, un valor reventa es también mucho mayor que en otras marcas. Y ahora vamos a reconocer la parte trasera de tu Ibiza y vamos a encontrar calaveras completamente LED. Esta luz rojo más intenso que ves aquí en el video es tu luz de niebla y del lado derecho vamos a encontrar la luz de reverso. Otro detalle, cuentas también con sensores en la parte trasera. Estos sensores son auditivos, pero si tú quisieras instalar una cámara de reverso, claro que lo puedes hacer, ventaja, no pierdas garantía, es directamente de la marca y es de muy buena calidad. Bien, vamos a checar el espacio. Un espacio de 340 litros, yo creo que bien aquí te caben tres maletas para ir en tu viaje. Esta abatible 40-60 y como todo hatchback cuenta con su... Tapa de privacidad, ¿no? Para Cajuela. Algunas marcas, no voy a mencionar cuáles. No voy a mencionar hasta cuáles. No incluían todos nuestros hatchback, incluso Toledo que ya no está con nosotros, también tenía esa tapita y la verdad es que es bastante buena. Hay otras marcas que, bueno, esto viene completamente sellado y te queda una Cajuela pero profunda. Entonces, si tú requieres más espacio, esto lo abates al igual que los asientos y sin problema alguno. Aprovechas todo el espacio hasta... Hasta el fondo. Sí, la segunda fila. Así es. La Cajuela, bueno, pues vamos a encontrar en la parte baja la llanta de refacción con todo el equipamiento básico para el cambio de la rueda. Todos nuestros SEAT incluyen virlos de seguridad. Algo importante, no te lo regalamos. Todo viene aquí, incluye tapete. Y bueno, esta es una pequeña reseña de lo que te puedes llevar en tu hermoso Ibiza. Excelente, tenemos colores disponibles al día de hoy en SEAT Vallejo. Contáctanos, ya te demostramos un poquito las promociones que tenemos al inicio de este video. Y bueno, pues... No olvides suscribirte, comentarios, likes, que te gustaría ver. De repente nos preguntan, oye, ¿qué es eso de uno 6? Ya está explicado, ya seguramente te ayudamos con dudas. Si quieres que a lo mejor hagamos algo mucho más detallado en mecánica, lo intentamos. Ok, Excelente, solamente en estándar, si tú estás contemplando la idea de un automático, tendrías que esperar a los 20.21. O yo te sugiero que cheques el video de Arona. Acá está. Ibiza Excelente, para que, bueno, pues conozca las características y veas que si tú has un muy buen enganche, prácticamente te está saliendo en lo mismo. Sí, casi igual, por la gran promoción que tiene Arona. Pero bueno, esto es comercial para después, ahorita es Ibiza. Ok, entonces nos vemos en el siguiente de... De We Are Saints.